¿No entiendes? Como soy amigo de Mel y Mel, quiero ser amigo de él. Ya les hablo. Mel y Mel jodé demasiado. Miren, es lamentable lo que le sucede a Arcángel la Maravilla. Arcángel, muchas personas, hubo un medio de comunicación de Puerto Rico, yo estaba leyendo, donde informaban lo que sucedió que estaba delicado de salud. Entonces, tempranito en la mañana, Arcángel deja un comunicado a su fanático donde dice desde hace unos años vengo batallando con un corazón enfermo y ahora una supuesta mancha en mi cerebro, pidiéndole a Dios a diario que me siga enseñando el camino, pues no temo a lo único seguro que tenemos en esta vida que es la muerte. Pero tampoco me quisiera marchar tan joven, sueño con ver a mi niña festejando sus 15 años, graduándose de la universidad y si es posible caminando por un altar. Bien, decía mi madre, hijo, fuiste y padre serás. Deseo ver mis hijos cumpliendo sus metas. Quiero que mis hermanos y amigos logren todo lo que se propusieron y yo estar presente. Quiero darle más honor todavía a mi madre y al barrio que me vio crecer. He sido buen hijo, padre, hermano y buen amigo, para lo que agradezco infinitamente con todas las bendiciones y gracias por tenerme en oraciones. Honor, lealtad y respeto hasta que se seque el mar. Llueva para arriba. Gracias a Dios, a los fanáticos como los tengo. Les prometo seguir luchando. Hay una imagen ahí, ustedes están viendo en pantalla, de Arganes, va a ser una resonancia, algo así, que está haciendo la maravilla. Y nosotros pedimos, Néstor Flow, pronta recuperación en oraciones a nuestro amigo Arcángel, una persona muy humilde, muy clara. Y no tiene careta, como dicen popularmente hablando. Ha gustado en todo lo público. Ha gustado en todo lo público. En todo lo público. El tipo viene de los tiempos, ya usted sabe, cuando se enfrentó a un coro que era muy fuerte, que era Gold Star Music. Sí, ¿no? Y ha enfrentado muchas cosas, muchas veces. Siempre se ha sufrido del corazón también. Bueno, miren, nosotros nos vamos a despedir, pero atención, Marco, para que la noticia la graba junto con el video, y así se sube a las redes, una entrevista que yo le realicé a Arcángel en Punta Cana, donde hablábamos específicamente de eso, de la familia, donde él me habló de por qué él cambió. Porque Arcángel en un momento era más de calle, celebrando, y de un momento para calle y Arcángel se ha vuelto muy, muy, muy cercano a sus hijos. Y le hice esa pregunta a él en una entrevista que hicimos, y aparte de lo mismo que estábamos hablando, sobre que él se ha mantenido en el tiempo y las razones. Así que las personas, disfruten la entrevista de Arcángel. Aproximadamente, casualmente, ya va a cumplir un año que yo hice esa entrevista. No, más de un año y algo ya que se hizo esa entrevista. Así que nada, nos vemos mañana, Neto Flow. Señora, hasta mañana, hasta mañana. Nos dejamos con la entrevista. En el 10 a las 4. Estamos aquí, en exclusiva, para Telenor, con El Duende Malo o La Maravillera. No, cualquiera, me queda bien, el que tú quieras. Arcángel, he visto unos mensajes tuyos familiares muy positivos. Yo que soy padre. ¿Sabes cómo una persona como tú, que tiene tanto tiempo de éxito, que ha viajado al mundo, que sabe que tiene miles de mujeres, que la fama a veces cambia un poco, llega a ese momento que tú dices, la prioridad es la familia? Yo todo el tiempo he puesto a mi familia por encima de cualquier cosa. Desde que no tenía un peso, desde que nada, he sabido la importancia de lo que es el círculo familiar. Lo que pasa es que, pues, obviamente, cuando tú, se te van las cosas de la mano, ¿entiendes? Tú nunca piensas que, que... Obviamente yo todo el tiempo soñaba con éxito, soñaba con grandeza, pero yo no esperaba que iba a ser de la manera en que lo fue en aquel tiempo. Yo era un niño, yo tenía 18 años, nunca había tenido nada, ¿entiendes? Pero hay muchas cosas que pasan por tu mente, que... Incluso lo dije, hace mucho tiempo en una canción, que si tú dices que el dinero no cambia a las personas, simplemente no estás haciendo dinero. Y a mí me cambió mucho mi vida en todos los aspectos que tú te puedas imaginar. Pero yo siempre tuve mi familia pendiente. Y una... De hecho, el motor principal por lo cual yo quise convertirme en un artista sobresaliente y diferente al montón es porque yo quería tener la oportunidad de brindarle a mi familia todas las cosas de las cuales yo carecía. O sea, no había sentimiento más grande que yo... Yo no quería cosas materiales para mí. Yo quería devolverle a mi madre tantos años de sacrificio. A veces uno no la valora, o sea, a veces uno no se le olvida de ella. Esas eran las cosas que yo quería hacer. Yo decía, Contra, ya basta que esta señora siga atrateniendo dos trabajos. ¿Cuándo es que tú me vas a dar la oportunidad de yo devolverle a ella tantos sacrificios? Yo le exigía a Dios estas oportunidades. Y él se cansó de que yo se las pidiera tanto que me las dio. Y aquí estamos. Este es un símbolo de eso, de familiar. El otro día subiste un video corrigiendo a tu hijo hasta por la manera de sus calificaciones. Muchas personas se identifican y dicen, yo tengo que ser así como padre. Ahí vamos al mismo tema. Uno de mis sueños desde que me convertí en padre fue poderle dar a mis hijos, a mi familia, a todo aquello que yo no tuve. Y por ahí empiezo. Yo no tuve esa figura de padre que me corrigiera cuando yo estaba mal. So que aparte de yo darle todas las cosas materiales que yo nunca tuve, lo primero que yo le estoy dando es una educación. Por ahí empezamos. ¿Te gustaría que tus hijos siguieran tus pasos en lo artístico? Me gustaría que ellos hicieran lo que los haga sentir feliz, lo que los llene. Esto es una industria muy, muy turbia. Aquí, aquí, aquí. Aquí se llora, aquí se ríe, aquí se hace de todo. A mí me gustaría que ellos se preparen para el viaje. Es lo que van a encontrar en el camino. Exacto. Ángel, ¿cuál ha sido la clave de una persona como tú? Estoy haciendo una entrevista ahora mismo. Estamos en vivo. Sí, sí, estamos en vivo. Eso va así mismo. Saludos, saludos. Entiendes, pero yo te contesté para que tú veas. No me vaya a pensar nada raro, pero estamos en vivo. Te amo, mamá. ¿Qué es la clave tuya, Ángel? Durante tanto tiempo, tantos éxitos, tantos palos, adaptarte a cada fenómeno musical nuevo. Tú te adaptas de manera fácil. ¿Cómo lo logras? Me gusta mucho lo que hago. Soy bien perfeccionista y lo veo todo como un reto. No hay nada que... Yo no sé hacer nada. Aunque yo sepa hacer algo, aunque yo haya hecho ese rompecabezas 1500 veces, si tú me lo pones 1600 o 1500 una, yo lo voy a hacer igualito con la misma pasión que como la primera, segunda o tercera vez. Es más, voy a buscar otra manera, voy a ver si lo hago con un ojo cerrado para que sea un poquito más emocionante que la vez anterior. Y cada vez que me pongas a hacer lo que sea lo mismo, pues un ojo cerrado, pues esta vez vamos a hacerlo con una mano y un ojo cerrado entonces. Y después a seguir haciendo lo mismo. La práctica hace al maestro, yo nunca, el ser humano nunca, nunca para de aprender. O sea que uno nunca logra ser un maestro. Ahora que te digo. Acá ya para... La última pregunta que ya me están, me están diciendo ya. O sea, pusiste en tu Instagram, es posible, tú sabes que aquí en Navidad cuando esperamos el merengue de Johnny Ventura o de Fernandito Villarona, sabemos que viene Navidad. Pero en los jóvenes se sabe que viene Navidad cuando viene Feliz Navidad. ¿Viene Feliz Navidad? Y digo que no volvía, volvió con una maleta cargada de lejanía, que bonita se ve en el aeropuerto. Eso es lo que hay en la noche. Mil gracias hermano mío.